Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Villafuerte y en este corto video te quiero mostrar cómo te puedes ganar como mínimo 500 dólares a la semana, ¿ok? Te quiero mostrar mis resultados. Esta es mi cuenta de Hotmart, donde yo comercializo educación digital completamente automático. Este es el negocio del futuro, el negocio que debes aprender si quieres generar dinero, no rápido, sino que obviamente teniendo un proceso de aprendizaje para luego pasar a la práctica y obtener estos resultados. Si te quedas hasta el final de este video, te voy a mostrar cómo tú puedes generar estos resultados y de hecho te tengo un regalo si te quedas hasta el final, te tengo un regalo para ti si te quedas hasta el final de este video. Bueno, te quiero mostrar, esta es mi cuenta de Hotmart, te quiero mostrar los resultados. Este día fue de mil dólares, otro día de mil cien dólares y luego ya empezamos a vender normal, 129 dólares. El 13 de diciembre, que fue domingo, que fue el día de ayer, vendimos 110 dólares. Educación 100% online, no tengo que agarrar y mostrar mi rostro ni nada. Les voy a mostrar qué clase de educación online estoy vendiendo y cómo ustedes pueden hacerlo, ¿ok? Miren, 110 dólares, aquí 88 dólares. Vamos hasta el día de hoy y recién son las 9 de la noche. Mayormente llegan ventas bien en la tarde, donde la persona ya está en su casa, ahí todo ya con el celular para comprar productos digitales, educación en línea. Ahora te quiero mostrar el mercado de Hotmart, donde las comisiones que te puedes ganar. Yo te voy a mostrar mi resultado, cómo me hice más de 4 mil dólares con un producto de jardinería, que le enseñaba la persona a jardinería. Entonces yo te voy a mostrar cómo me hice 4 mil dólares con un solo producto. Pero primero, vamos a ver acá y te voy a mostrar cómo se retira el dinero, por si tienes muchas más dudas, ¿ok? Te voy a mostrar cómo se retira el dinero, ¿ok? Entonces, vamos acá, vamos a ver aquí. Aquí en Hotmart nosotros tenemos una parrilla de productos que podemos ver acá que nos dejan comisiones. Vamos a explorar un poco el mercado y cuánto tú te puedes ganar comercializando cualquiera de ellos. Esto no es nada de pirámide ni trading, porque aquí tú haces tu dinero de lo tuyo y listo, no haces de otras personas. Mira, por vender este de cejas y pestañas te ganas 35 dólares por venta. Este de 21 días, 34 dólares, 52 dólares. Comisiones de 44 dólares, de 71 dólares. Ahora, te voy a mostrar los resultados. Bueno, ya sé que te mostré, pero me olvidé mostrarte en los últimos 7 días cuánto he generado comercializando educación en línea. Y te voy a mostrar qué productos estuve vendiendo para que tú puedas ver que esto es 100% real. Esto es lo que yo hago, comercializo educación en línea. Y esto, las estrategias y todo. Pero tranquilo que este es un corto video donde te voy a dar así a detalles simples, ¿ok? Sé que algunas cosas no vas a entender y eso, por eso te tengo un regalo hasta el final, ¿ok? Mira, aquí podemos ver, obtenido en los últimos 7 días, 2,716 dólares. Saldo total en Hotmart tengo 6,256 dólares. Te voy a mostrar cómo, dónde está el saldo y cómo puedo retirar. Por ejemplo, acá está el saldo que tengo en Hotmart, 6,200 y tengo esto para retirar. Entonces, voy a retirar el valor que yo quiera. Aquí yo puedo poner, puedo poner si quiero retirar 300 dólares. Aquí está, por ejemplo. O puedo retirar también 1,000 dólares. Vamos a poner 1,000 dólares. ¿Ok? Y aquí podemos ver las tarifas de comisiones. A nosotros nos pagan directamente a la cuenta bancaria. Este es del BNB Bolivia. Este es de mi banco Bolivia. Y mi número de cuenta, el que quiera depositarme dinero. No, mentira. Es broma, es broma. Pero aquí no, aquí está, mire. Juan Carlos de Fuerte Flores, acá está Pago Internacional. Y ya, bueno, aquí podemos ver. Encima, aquí está la tarifa. Si nosotros retiramos nuestra ganancia de 50 a 60 dólares, nos cobra 10 dólares. Es caro, ¿no? También, si retiramos de 60 a 121, nos cobra 9 dólares. Pero si retiramos arriba de 242 dólares, nos cobra 3 dólares con 64 centavos. Si yo quiero retirar estos 1,000 dólares, vamos a calcular, nos cobra 3 dólares y listo. Y le damos efectuar retiro. Ahora, yo te quiero mostrar, ahorita no quiero retirar, prefiero retirar en la mañana, porque en la mañana me llega hasta mediodía el dinero. Te quiero mostrar el historial de retirada de todo lo que he retirado de mis ganancias. Y te voy a mostrar a continuación que he logrado retirar. Acá está. Mi retiro más grande fue de 5,000 bolivianos. Inclusive, sin duda, Juan Carlos, ¿tienes esa plata en tus manos? Déjame ir un momento. Mientras ves, mira, te quiero mostrar todo esto que he retirado. Solamente mira uno por uno todo lo que he retirado a continuación. Ahorita te voy a mostrar el dinero en físico. Ok, ahora te voy a mostrar a continuación porque hay muchas personas que tienen muchas dudas sobre esto. Aquí está. Mi retiro más grande, pueden ver acá este, por ejemplo. Por ejemplo, 5,000 dólares fue el retiro más grande que hice. Solamente, miren, me tardó. Bueno, esto fue porque retiré un fin de semana. Conviene cuando retiras viernes, te llega lunes o martes. Pero cuando retiras lunes o martes o hasta jueves, te llega ese mismo día. Esa es la recomendación. Miren, por ejemplo, aquí retiré el 22 y me llegó dos días después. Retiré 19 y me llegó el día siguiente. Entonces, esto es completamente real. De hecho, bueno, acá hay bastante prueba. Esto está convertido en mi moneda nacional. Es dinero real. O sea, tú puedes ver acá, es dinero 100% real convertido en mi moneda local. Porque muchas personas me dicen, ¿en serio retiras esas ganancias? ¿En serio tienes todo ese dinero en tu mano? Yo lo convierto a mi moneda local para que tú puedas ver acá. O sea, es dinero real. Dinero tangible que tú nomás retiras directamente a tu cuenta bancaria. Lo dejas ahí, pero yo siempre saco el dinero necesario. Aunque esta vez saqué un poquito más por lo que es la fecha de Navidad. Y quería regalarle algo a mis familiares. Entonces, a mi sobrino, a mi papá, a mi mamá. Entonces, por eso fue que retiré toda esta cantidad de dinero que es aproximado a mil dólares convertido en mi moneda local. Entonces, obviamente siempre es seguro tener todo en su banco porque uno nunca sabe. Es preferible tener todo en su banco. Entonces, ahora, ¿cómo tú puedes comenzar en este negocio? Aquí está el regalo que te tengo que dar porque la verdad quiero ayudarte. Quiero que tú sepas que puedes generar ingresos desde la comodidad de tu casa, desde la comodidad de tu hogar. ¿Ok? Entonces, yo lo hice eso debido a la pandemia. Y te quiero mostrar a continuación. Bueno, acá está el historial de retirada. Te dije que te iba a mostrar cuánto dinero me hice con un producto de jardinería. Me hice más de cuatro mil dólares solamente con eso. Acá está todo el historial de retiro. Mil dólares, dos mil dólares. Yo sí creo que ahorita puedo retirar, pero quiero que se me ponga por lo menos dos mil dólares disponible para retirar. Entonces, el dinero se te va poniendo disponible en el transcurso de los días. De eso no tengas pena. Por ejemplo, tú logras 100 dólares y ya luego en el transcurso de los días se te libera ese saldo para que lo retires completamente como viste ahí. Ahora, vamos a ver las ventas que hemos logrado con distintos productos. Que, o sea, para que veas que yo, o sea, yo vendo productos de toda clase, educación en línea, donde yo no muestro mi rostro. Todo es completamente en automático con las estrategias que yo aprendo y pues voy practicando, ¿no? Ahora, y que te tengo un regalo hasta el final. Por eso, quédate hasta el final. Es muy importante. Ahora, te voy a mostrar, mira, 44 dólares. Esta persona compró este curso que se llama Marketer Automático y la compradora es Norman Andrés Huancacenteno, el vendedor Nicolás Carrasco. Entonces, aquí está Sebastián Rivera, que yo soy productor de este programa. Y también acá. Te voy a mostrar ahora el producto que me hice, el dinero que me hice con jardinería. Acá está. Vamos a poner acá jardinería. Jardinería. Bueno, vamos a aplicar filtro. Vamos a darle a aplicar filtro y el dinero que me hice solamente vendiendo el curso de jardinería. Acá está. Aquí está. Vieron, pueden ver, son 4.029 dólares. El producto se llama jardinería. El vendedor soy yo, Juan Carlos Villafuerte, Juan Carlos Villafuerte, Juan Carlos Villafuerte. La compradora del último fue Blanca Aro. Ya no promoción este producto hace harto porque ahora estoy con otro producto que les voy a mostrar a continuación. Yo sí quiero volver a promocionar este producto, pero este es el dinero que me dice. Mire, la gente paga con PayPal, con tarjeta de crédito, con tarjeta Mastercard. Entonces la gente está comprando. Más de 228 personas me compran este producto. Ahora te quiero mostrar lo que me hice vendiendo un curso que se llama Manicurista. Manicurista que lo estaba empezando a testear recientemente. Vamos a poner duración total ahí. Lo estaba testeando recientemente. Y a continuación te voy a mostrar. Con este ya me dice 365 dólares y este me deja una comisión de 24 dólares. Entonces más dinero me puedo hacer con este de Manicurista. Mira, la compradora se llamaba María Soto. El vendedor soy yo y el curso es Manicurista. Y mira, la gente ahí paga. Ahora, te voy a mostrar con un curso que se llama Bullet Journal. Quédate hasta el final porque te tengo un regalo. Con este de acá me dice creo más de mil dólares. Te lo voy a mostrar a continuación para que tú lo puedas ver acá. Vamos a poner duración total ahorita. Ahí está. Me dice mil seiscientos cuarenta y un dólares con este producto. Acá está. Me he dejado igual, 24 dólares de comisión. Y la última cliente fue Verónica Corallo, que yo nunca hablé con ella. Todo es completamente automático. Comprueba acá hasta el vendedor. Entonces, ahora te voy a dar acceso a una clase completamente gratuita para que tú puedas aprender a detalle qué es lo que hago. Aquí este video fue súper corto. Quiero ver cuánto duró este video. Quiero ver cuánto duró este video. Este video duró nueve minutos, más de nueve minutos. Ahora, préstame mucha atención. Para esta clase voy a habilitar solamente mil cupos. ¿Por qué tantos cupos? Porque hay bastantes personas que van a ver este video. Porque la verdad yo sé que este video se va a hacer viral. Tú cuando veas este video puede ser que tengas cien vistas. Pero te apuesto que este video de aquí a un tiempo va a llegar a tener diez mil vistas. Porque YouTube quiere que las personas de verdad aprendan una profesión, aprendan algo nuevo, una profesión digital, como le llaman esto, que sería tráfica. Entonces, ahora, mira, te voy a dar acceso a una clase. El enlace lo vas a encontrar en la descripción. Si por alguna razón, en la descripción de este video, en la descripción de este video, por favor, suscríbete porque se viene bastante contenido donde te muestro con qué banco es mejor retirar, cómo retirar el dinero más a detalle. También, para las próximas capacitaciones. Entonces, paso número uno. Bueno, mejor dicho, si no te arranca el link que está allá abajo o por alguna razón se acaban los cupos y no puedes ingresar mediante este link, te voy a dejar mi Instagram para que me busques. Porque, bueno, puede ser que te deje el link, pero si no te lo voy a dejar aquí. Mira, me puedes encontrar en mi Instagram con Juan Carlos-Villafuerte-NATUSH. Y mira, aquí, bueno, N mejor dicho, y aquí yo tengo, puedes ver acá, yo comparto bastante, pero bastante contenido de valor. Y si por alguna razón el link que va a estar en la descripción de este video no te agarra o no te lleva al sitio web o no te carga, te vienes al Insa Bio, a este, haces clic aquí y te va a cargar una página y vas a hacer clic donde diga clase gratis. Vas a hacer clic en ese lugar. Ok, si por alguna razón no te da el enlace que está en mi biografía. Por eso, en esta clase es larga. Por eso, te recomiendo que la veas cuando estés cómodo de tiempo, cuando estés todo tranquilo y ya, mire, tengo una hora libre, voy a ver esta clase, quiero aprender lo que está haciendo Juan Carlos. Mi Instagram responde, pero mayormente me tardo bastante, bastante responder. Entonces, me llegan bastante, bastante mensajes. Por eso hago estos videos en YouTube, para poder explicarle mejor a ustedes. Entonces, si de verdad quieres aprender, en la descripción de este video vas a encontrar la clase completamente gratuita. Igual aquí a continuación en mi Insa Bio vas a encontrar ahí. Si ya no te arrancas, si los cupos ya se acabaron, vas a poder ingresar desde el link que vas a encontrar en mi perfil de Instagram. Aquí puedes ver si mi récord fue 5.700 dólares en 24 horas con Hotmart, con una estrategia que utilicé muy, muy buena. Y aquí yo comparto bastante contenido. Aquí está bastante contenido de valor para que ustedes aprendan. Entonces, si tú realmente quieres aprender lo que yo estoy haciendo, simplemente ve a ver la clase que te tengo preparada. Es una clase que te voy a regalar para que tú aprendas exactamente todo. Entonces, ve ella misma en la descripción de este video y nos vemos allá en la clase. Yo no soy la que te voy a explicar, sino te voy a explicar una chica que realmente me enseñó todo este modelo de negocio. Y ella va más de 40.000 dólares, más de 50.000 dólares, creo, comercializando productos y tal. Entonces, ella sabe bien explicar. Entonces, si tú realmente quieres aprender cómo hacer esto, ve aquí abajo en la descripción de este video. Dale like, suscríbete, por favor, porque este contenido no lo ves todos los días. Y adicional a eso, escúchame, y adicional a eso, si no te arranca el link, te vienes aquí, al link de mi perfil. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Si te gustó, si te quedaste a esta parte, quiero saber si te quedaste a esta parte, comentar. Te leo en los comentarios y ahí te doy esto. Pero primero, antes de cualquier duda, anda a mirar la clase primero. No miras la clase, no sé, me ha doblado, me ha doblado. No sé, querido amigo, entonces, primero mira la clase, así que nos vemos allá y a romperla, a romperla de verdad, porque siempre hay que aprender algo nuevo. Nos vemos.